El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean todos ustedes bienvenidos a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias también. Permanezcan aquí conectados y pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por vernos a esta hora. Contáctenos y opinen en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram e ingresen también a nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Una muy completa y avanzada sala tecnológica multipropósito fue entregada en la institución educativa Semillas de la Esperanza, ubicada en el corregimiento Damaimia, aquí en el municipio de Palmira. El alcalde de Los Palmira nos estuvo presidiendo este acto de entrega. Una inversión por el orden de los 300 millones de pesos hizo posible la adecuación y puesta en funcionamiento de una moderna sala multipropósito con tecnología de punta para fortalecer los procesos formativos de los estudiantes de la institución educativa Semilla de la Esperanza, ubicada en el corregimiento Damaimia. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, quien estuvo presente en el acto de entrega de esta sala multipropósito, enumera los avances tecnológicos con los que cuenta este espacio. Con mucha alegría recibimos esta donación de la empresa privada del Ingenio Providencia a la institución educativa Semillas de la Esperanza. Acá nada más, me acá atrasito en techo azul, en un espacio que como ustedes pueden ver no tiene nada que envidiarle a ningún otro colegio público o privado de la ciudad. Lo mejor, lo más bonito, la última tecnología, tanto en estos 20 equipos que nos ha donado Providencia en toda esta infraestructura, como en los kits de robótica y el proceso de aprendizaje que se está haciendo gracias al rector, a los coordinadores de cada uno de los docentes que le han puesto todo su empeño y todo su amor a sacar adelante la educación de Palmira. El rector de la institución educativa Semillas de la Esperanza, José Ángel Nieva, altamente complacido, detalla los servicios con los que cuentan los estudiantes de su institución, gracias a la puesta en funcionamiento de esta sala multipropósito. Por su parte, Vicente Borrero Calero, gerente general del Ingenio Providencia, se refiere a la comunidad impactada de manera positiva, gracias a la entrega de esta sala multipropósito. La sala de cómputo fue de una inversión de 300 millones de pesos, donde le brindamos acceso a conectividad a los niños más necesitados de la región, y no solamente a los niños y jóvenes pertenecientes a esta educación, a este centro de educación, sino también a la comunidad en general. La joven Valentina Gutiérrez, estudiante del plantel educativo Semilla de la Esperanza del Corregimiento de Amaime, brindó su testimonio. Ha sido algo muy bueno para nosotros, para toda la comunidad en sí, gracias a que con esto podemos nosotros abrirnos más tecnológicamente, podemos empezar a aprender más cosas. Esta sala multipropósito, que cuenta además con internet satelital, tableros rodantes y un completo mobiliario ergonómico, no solo estará puesta al servicio de los estudiantes, sino de la comunidad, que podrá aprovechar estos espacios para acceder al mundo de la tecnología y la informática. Y más de 11 barrios han sido intervenidos por la Secretaría de Infraestructura y además por la Secretaría de Tránsito, en la tarea de adecuar las vías, sobre todo en la remarcación y la nueva señalización de estos corredores viales. Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los actores viales que transitan por las calles y avenidas de Palmira, se continúa adelante con las obras de señalización y remarcación de las vías de nuestro municipio. En lo que va corrido de este año 2023, los barrios Caizelandia, Pomona, El Triunfo, Fátima, Las Flores, Santa Clara, Portales de Niza, La Independencia, Barrio Nuevo, Cañamiel y La Benedicta, que completan un total de 11 sectores intervenidos, han sido objeto de estos trabajos de señalización vial durante más de 60 días de trabajo. Al respecto, el secretario de Tránsito y Transporte de Palmira, Daniel Parra Valdés, indicó lo siguiente, abrimos comillas, Los barrios que hasta la fecha se han visto beneficiados con la señalización vial y a los cuales se les ha dado prioridad es porque han presentado un gran índice de accidentalidad en este sector. Desde el Observatorio de Seguridad Vial que lideramos desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, hemos analizado cada uno de los puntos con mayores índices de accidentes de tránsito con el objetivo de mitigar la cifra en estos barrios, aseguró el jefe de la cartera de Tránsito y Transporte de Palmira. De acuerdo con el avance de estas obras de señalización, se han podido remarcar puntos de pare, flechas direccionales, áreas de prohibido parquear, intersecciones antibloqueo, zonas escolares y resaltos parabólicos. Además, se han repintado más de 1.285 metros de línea divisoria de carriles viales. Los trabajos seguirán durante los próximos meses para continuar mejorando la seguridad en las calles y avenidas del municipio de Palmira. El jueves 9 de marzo, a partir de las 7 de la noche, se hará una exposición colectiva de mujeres en el cuarto piso de Confandi, donde todos los palmiranos están invitados para ver esta importante muestra de pinturas. La Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira, con Confandi, se han dedicado a este año a fomentar un poco más el arte, por lo cual tendremos seis eventos en este año hasta el mes de noviembre y diciembre. En este momento, los estamos invitando a que se hagan presente el día jueves a las 7 de la noche, aquí en la sala de exposiciones de Confandi, para que asistan a la exposición Figuraciones 2, exposición colectiva de mujeres artistas. Importante este trabajo que hacen estas mujeres con el arte de la pintura, donde todos los palmiranos y habitantes de Corregimientos, vecinos, están invitados a esta gran muestra de pinturas, aquí en la ciudad de Palmira, en el cuarto piso de Confandi. Entre los artistas invitados que son de Vallecaucanos se encuentran Lucy García, Blenda Garcés, Nasú, Liliana Guerrero, María Elci Ravírez, Luz Aida, Gloria Amparo Morales, Alejandra Mendoza Quintero, Elizabeth Román, Amparo Murcia, Gloria María Holguín, Lucilia Vergara, María Ofelia Modesto Correa, Ana Galvis, Adriana González, Luisa Ortiz Mejía, Valeria Ruiz Moreno, Ana María Blandón, Corina Blanco, Mariana Ramírez Muñoz y Angie Llorente Erazo. En escultura se encuentra la artista caleña Miriam Bermúdez, como también Lucilia Vergara de la ciudad de Buga. Habrá presentación de poesía a cargo de Gustavo Adolfo Curi, en homenaje a la mujer, y tendremos la intervención musical de Toro Fabio Díaz, el rey del bolero. Todo esto será el jueves 9 de marzo, 7 de la noche, entrada libre en el cuarto piso de Confandi. La cámara de Francisco González les informó Rigoberto Arias para el canal CNC Noticias. Estamos en el barrio San Marino, en predios cercanos a la base aérea Marco Fidel Suárez. En el día de hoy, su fuerza colombiana, a través del comando del comando número 7 y actual militar de aviación, está desarrollando una jornada de apoyo del desarrollo en favor de población vulnerable de esta comunidad, de este barrio de Cali. Su fuerza colombiana vela por el bienestar de nuestros vecinos. En este caso, estamos atendiendo desde varias especialidades médicas, en el tema jurídico también, y velando por el bienestar de nuestros niños y adultos mayores. Por ser aliados estratégicos en la ejecución de programas y proyectos a través del otorgamiento de cupos de crédito, hizo un merecido reconocimiento a las alcaldías y entes descentralizados, que son sus asociados en la región. Es un apoyo que también recibe Infiballe y el departamento con nuestros alcaldes, con nuestras entidades descentralizadas, donde obviamente se ve que Infiballe ha podido trabajar, uno, en reactivación económica, dos, en el apoyo y la gestión de cada uno de los municipios cuando utilizan los servicios, cuando pueden hacer los proyectos a través de nuestra entidad, como banca de desarrollo, como una banca importante de fomento, que no solamente está llegando a la región del Valle del Cauca, sino que está haciendo su expansión a la región pacífica, y que ese apoyo gubernamental ha sido muy importante para que esta entidad pueda favorecer y apalancar los planes de desarrollo de los municipios sin que les cueste más. Eso es lo más importante, que son apoyos que no cuestan, que no van a encarecer los proyectos, y es un apoyo que se va a hacer permanente con la dirección estratégica que tiene la entidad a través de la gobernación y a través de la Junta Directiva. Eso ha sido reconocido porque mediante este mecanismo financiero de Infiballe nosotros hemos podido otorgar tasas compensadas a través de dos convenios, uno que hicimos con FINDETER, otro que hicimos con Infiballe, y que le ha permitido a los señores alcaldes obtener recursos de crédito a unas tasas muchísimos menores de las que hay en el mercado, y que les permiten cumplir con sus planes de desarrollo. El mandatario de Ulloa aseguró que fue crucial el trabajo articulado entre las entidades para obtener créditos que permitirá la ejecución de obras en este municipio. Con un crédito que obtuvimos por parte de Infiballe, pues hemos ejecutado una obra muy importante en el corregimiento de Moctezuma, su parque principal, están estrenando en este momento esta comunidad, y esto pues gracias a la gestión que se hizo con Infiballe, y el respaldo que obtuvimos por ellos. Para nosotros básicamente acceder a un crédito pues se hace de una manera más fácil y como tú lo mencionas, pues a unas tasas inferiores por ser una banca pública. Entonces aquí es un respaldo conjunto entre dos entidades que son del Estado, y por eso yo creo que el resultado es el mejor. Durante el trabajo articulado se tuvieron tres aspectos en cuenta. Primero, aquellos con proyección de excelencia que reciben apoyo de tesorería para aliviar su flujo de caja. Segundo, los clientes tienen depósitos en Infiballe y colocan un volumen alto de recursos en sus cuentas de ahorro y su CDT. Y finalmente aquellos que hacen el pago de sus obligaciones financieras oportunamente. Conozcamos el actual nivel del dólar y otras divisas en los indicadores económicos del día. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y a ustedes les informamos sobre el pico y placa vigente para este martes en la ciudad de Cali. Vamos llegando hacia nuestra primera pausa para comerciales. No se desconecten de esta señal porque al regreso tendremos de vuelta más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias palminas. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo. En el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatina en Andalucía. Qué rico. Choladas en jamundí. No, ya me dio fe hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, ahora vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Palmimoto CBA y CBA Llanogrande SAS se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiranos. Contactos 315-617-0-0-17. Real 317-517-14-68. Palmimoto en la carrera 28, número 3558, frente a la panadería El Realte. Y CBA Llanogrande SAS, carrera 33 a número 3145. Diagonal La Yamaha, la estación Ferrocarril. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por nada continúa. Palmimoto CBA y el CBA Llanogrande SAS unidos por las ruedas. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram. Más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Legón. Funeraria Palomino Y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Fabio Cardoso, enmarca diferentes propuestas para la paz total, a razón del conflicto interno que ha golpeado a la población en el área metropolitana, Valle del Cauca y gran parte de la zona que conecta con el Pacífico. Creo que es importante aplicar el principio que ha adoptado el gobierno como estrategia y es que en la medida que se van logrando acuerdos, se van implementando. Entonces, nosotros tenemos en el horizonte la pretensión de lograr una paz total. La paz total es una paz completa aquí en toda parte, pero en tanto eso ocurre, la propuesta es que nosotros afinemos una agenda humanitaria. Eso le daría mucha mayor credibilidad, mayor respaldo a la propuesta de paz total y serían pasos ineluctables que conduzcan hacia la concreción de un acuerdo definitivo. Dentro de la misiva enviada al mandatario de los colombianos se resalta la necesidad de crear zonas campamentarias para que ahí se establezcan los grupos armados ilegales que tienen injerencia en este territorio para concretar una agenda humanitaria. Nosotros no estamos invitando aquí a que colonicen nuevas fuerzas irregulares en el departamento porque nos sentimos cómodos. Por el contrario, estamos diciéndole concéntrense en puntos específicos con viras a lograr que estos acuerdos que mientras se concreten generemos procesos de alivios humanitarios, que se genere y se cree una fuerza, una legión de paz constituida por la fuerza pública que asegure el territorio para que no se piense que estamos nosotros entregándole parte de nuestro territorio. No, por el contrario, hoy estamos nosotros entregando parte de nuestro territorio porque están allí trasegando y ocasionando presiones y dificultades a nuestras comunidades y a nuestras economías. De igual manera, el secretario reiteró la importancia de reanudar el proceso de desminado pactado en el 2016. Es importante que el gobierno del presidente Petro retome el proceso de desminado humanitario aquí en el Valle del Cauca, en donde tienen al margen y proscritos algunos territorios valiosos que podrían ser activos importantes para desarrollar nuestra economía están simplemente eliminados, cancelados por la sospecha de minas antipersonas y de baterías sin explotar, los famosos MAUSE. Entonces, es mediante un proceso de articulación, fuerza pública y las personas que hicieron parte de las FARC en su momento puedan trabajar conjuntamente porque los de las FARC conocen en dónde se sembraron minas y podrían rendirnos más, podríamos rendir mucho más la tarea. No se ha podido adelantar por desconfianzas recíprocas, pero hoy estamos nosotros asistiendo a un nuevo país en donde hay un gobierno con otras voluntades. Yo creo que podemos retomar esas tareas que quedaron pendientes desde el 2016 y lograr liberar al Valle del Cauca, al conjunto del Valle del Cauca, incluso aquí en las estribaciones de Cali y también en algunos corregimientos, hay sospecha de minas antipersonas. Podríamos liberar a nuestra región y a nuestra ciudad de esas sospechas de minas antipersonas. Por último, dentro de la carta también está la propuesta para que la dirigencia nacional del ELN se le permita instalarse en Colombia para promover el debate y socialización de la denominada paz total. Los hechos se presentaron en la noche del pasado jueves 2 de marzo del 2023 a la altura del Puente de las Mariposas, al parecer en medio de los denominados piques ilegales que se realizan en la ciudad de Tuluá. En el sector llegaron sujetos, aún sin identificar, quienes sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de Juan Esteban Brán García, oriundo de Guadalajara de Buga y una joven de 23 años quien recibió un disparo en la rodilla. Estas personas fueron remitidas de urgencia a un centro de salud, donde en la noche de este domingo 5 de marzo del 2023 se les reportó el fallecimiento de Brán García. De los CISO se pudo conocer que era jugador del equipo de fútbol del Salón El Milagroso FSC de Buga y en sus tiempos libres se desempeñaba como mecánico en la ciudad señora. Como Sebastián Saldarriaga Mejía, de 25 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en la tarde de este sábado 4 de marzo del 2023 frente al Parque del Amor, en el barrio San Pedro Claver de Tuluá, más exactamente en la calle 26C con carrera tercera. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego cuando se encontraba en un taller de motos ubicados en este sector, heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata. Las autoridades del segundo distrito de policía que hicieron presencia en el lugar comenzaron con las investigaciones de este crimen presentado al occidente del municipio. De los CISO se pudo conocer que laboraba en construcción y que era conocido popularmente como pudín por la comunidad de esta localidad. Un hombre fue asesinado con arma blanca en Tuluá. El agresor, al parecer, es un menor de edad quien fue aprendido. El hecho se presentó en la madrugada de este sábado 4 de marzo a la altura de la calle 40 con carrera 27 del barrio Avenida Cali, el sur de la ciudad. Las primeras versiones indican que un hombre de 50 años de edad y quien era un habitante de calle, aún sin identificar, recibió varias heridas con arma blanca en medio de un hecho de intolerancia por una pelea. La persona lesionada perdió la vida y se espera que en las próximas horas el Instituto de Medicina Legal entregue su plena identificación, aunque vecinos del sector indicaron que la víctima se dedicaba al reciclaje. En medio de la reacción oportuna de la policía se logró la aprehensión de un adolescente de 14 años, quien al parecer sería el responsable del crimen y quien fue puesto a disposición de la autoridad competente. Lo que para un adolescente significa el mejor día de su vida, se convirtió en una noche de tragedia, pues justo en la fiesta de 15 años de una joven en el municipio de Obando asesinaron a su fotógrafo. El hecho se registró en el barrio Santander de dicha población cuando varios familiares y conocidos departían en una fiesta, la cual fue interrumpida por antisociales que ingresaron a la residencia y con arma de fuego dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes, dejando en el lugar a Marlon Andrés Agudelo Alzate, de 21 años sin vida, quien estaría trabajando en el lugar. En este mismo hecho, una mujer de 22 años resultó herida en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladada hasta un centro asistencial de un municipio de más alta complejidad, cuyo pronóstico es reservado. Tras cometer este acto criminal, los agresores emprenderon la huida en una motocicleta en la cual se movilizaban. Las autoridades siguen investigando los móviles y agresores de este hecho. En la vereda La Campesina Setor Vida La Guada, zona rural del municipio de La Unión, el personal CTI realizó inspección técnica a cadáver de John Alexander Zuluaga Duque, de 16 años, el cual presenta varias heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades investigan este lamentable hecho que enluta a una familia de la Unión Valle, pues los móviles y los autores aún están por identificar. El Consejo Municipal de Tuluá abrió un espacio donde se comentaron algunos resultados operacionales del impacto y balance de prevención en cuanto al delito de la extorsión que día a día aqueja la ciudad. Fue una esfera pública donde se pudo aclarar dudas acerca de estos hechos, puesto que se ha ido extendiendo y cada vez son más las personas afectadas. Tenemos unas autoridades capacitadas para poder atender todos estos requerimientos, pero como usted lo menciona, muchos delincuentes aprovechan los membretes criminales de otras estructuras para poder tomar partido allí y lucrarse de manera ilegal. En cuanto al tema de las extorsiones carcelarias sigue generándonos un problema porque todavía se evidencian casos de extorsión desde los entornos carcelarios en la modalidad del falso servicio, en donde contratan a una persona, le ofrecen algún producto. En los últimos días hemos recibido casos donde promocionan supuestamente perros, donde dicen que los van a donar porque son perritos que están en abandono y la gente ingenuamente se desplaza hasta algunos corregimientos en zonas rurales del departamento y allí les dicen que están siendo secuestrados por un grupo armado ilegal. Las autoridades competentes se encuentran difundiendo la campaña No dejes que te engañen, córtale la conexión a la extorsión, cuelga y marca la línea 165. Aquí se están dando a conocer las diferentes modalidades de extorsión y secuestro y lo que se debe hacer como medida de autoprotección. Quedamos con un compromiso que vamos a continuar trabajando, vamos a seguir judicializando, identificando estos actores criminales que nos generan este pánico y esta zozobra en nuestros ciudadanos de este tipo. Este fue el homenaje que hicieron los uniformados de la Policía Nacional al patrullero Miguel Steven Vaquero, de 28 años, quien fue asesinado en un municipio que, aunque hace parte del departamento del Chocó, limita con el Valle del Cauca. Se presenta el ataque a la estación de policía de San José de Palmar en el Chocó, por parte del GAO ELN frente a Ernesto Che Guevara, donde lamentablemente pierde la vida uno de nuestros uniformados en cumplimiento de su deber y quien de manera valiente ofrendó su vida para protegerla de los ciudadanos y de sus compañeros. Enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a toda su familia. En este municipio se adelanta un fuerte operativo que busca dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero, quien era oriundo de Villavicencio y que fue atacado cuando realizaba su turno como sentinela. Es momento de nuestra siguiente pausa. Al regreso a la parte final de esta emisión de hoy martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acua Occidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andando ir en el Puente Festivo. En el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío. Gelatina en Andalucía. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Estación Ferrocarril. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Formada continua. Palimoto CDA y el CDA Llano Grande SAS, unidos por las ruedas. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura. Legón. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Es el momento de agradecerles a ustedes que nos acompañan a esta hora. Gracias por vernos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streamer en Facebook. Contáctenos y utilicen nuestras redes sociales. Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram. Y también pueden ingresar a nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. Ustedes sigan aquí en sintonía. A continuación estará al aire, sin tantos cuentos, nuestro director Diego Fernando Ramos con su mesa de trabajo y un invitado en un tema de interés general. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.